Registraduría Nacional pone en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la presunta doble votación de jurados en las elecciones territoriales 2023. 446 jurados de votación habrían votado más de una vez durante las elecciones territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023. En las jornadas de capacitación impartidas a los jurados de votación, la Registraduría Nacional informó de manera clara y reiterada que podían votar en la mesa en la cual estaban presentando su servicio y solo en una ocasión. Luego de una verificación exhaustiva de las actas de instalación y registro general de votantes de las 119.875 mesas de votación que se instalaron para las elecciones territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023 se evidenció una presunta votación por más de una vez de 446 ciudadanos en diferentes partes del país que prestaron su servicio como jurados de votación. Por esta razón la Registraduría Nacional del Estado Civil puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación los presuntos hechos con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes. El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penago, señaló que se tomarán las medidas correspondientes y se implementarán herramientas tecnológicas para evitar que estas acciones se repitan en los próximos procesos electorales. Si bien la Registraduría Nacional presume la buena fe en las actuaciones de los ciudadanos que fungen como jurados de votación, también es su deber informar estos hallazgos a las autoridades competentes, tal como lo establece el artículo 67 de la Ley 906 de 2004. Es importante señalar que la Registraduría Nacional durante las jornadas de capacitación impartidas a los jurados de votación de las pasadas elecciones territoriales, informó de manera clara y reiterada que podían ejercer su derecho al voto en la mesa en la cual estaban prestando su servicio como jurados y solo en una ocasión.